Sí, como mencionabas, desde esta semana, el día lunes, en coordinación con la unidad de mantenimiento de vías, la empresa municipal se ha constituido al perímetro, en este caso queda hacia la circunvalación de los arenales de Cochiraya, en el cual hemos ido desarrollando estas actividades de limpieza para dejar un lugar, en este caso tan turístico y tradicional, en estas fechas para la población orureña, y bueno, darle un lugar turístico saludable y con un lugar limpio, principalmente. En ese sentido, el día de hoy también se ha sumado a lo que es la Dirección de Salud Ambiental, con 40 voluntarios, de esta limpieza nos estamos, nosotros apersonando recién a las oficinas, desde tempranas horas de la mañana, hemos iniciado a las 6, continúa aún la limpieza, y estamos haciendo lo que es la limpieza interior, arenales, ¿no? Lo que estamos coordinando con la Dirección de Salud Ambiental es la instalación, primero, de letreros, y bueno, para el viernes, en este caso de feriado, la empresa municipal va a disponer de 5 contenedores en el sector, para, en este caso, dar las condiciones a las personas que se constituyan en el sector, y puedan tener un lugar donde depositar sus residuos sólidos. La recomendación de la empresa municipal es que cuidemos este patrimonio de los orureños, y que dispongamos nuestros residuos sólidos en los contenedores. De la misma forma, en los arenales de la zona sur, se ha realizado una inspección en coordinación con lo que es la Federación de Juntas Vecinales, en específico su secretaria de Medio Ambiente, la señora Rebeca Iquice, la cual hemos evidenciado que los arenales de este sector están bastante limpios, lo que queremos es precautelar, igual, esta condición de limpieza, y se van a instalar dos contenedores en este sector para las personas que quieran, igual, tener su día de esparcimiento en este sector. Recomendación de la empresa municipal es que, por favor, utilicen los contenedores de forma adecuada, depositen sus residuos sólidos. Adicional a esto, anunciar también a la población que el día viernes feriado, nosotros vamos a tener un servicio, en este caso excepcional, de solamente dos carros, pedir a la población que no saque sus residuos sólidos, que este día solamente vamos a tener avenidas principales. Entonces, recomendar a la población que este día no saquen sus residuos sólidos, por favor, población orureña, no saquemos nuestros residuos a las esquinas este día. Luego, también poder recomendarles e insistir también a la población que pueda desinfectar sus residuos sólidos para precautelar la salud de nuestros operadores. Atención oruro, atención contribuyentes del municipio. El 15% de descuento por el pago de impuestos de inmuebles y vehículos está vigente hasta el 30 de abril de este 2022. El descuento del 10% por el pago de servicio de alcantarillado de la gestión 2021 y la cancelación de patentes de funcionamiento y otras tasas también es hasta el 30 de abril. Aprovecha estos descuentos en el pago de sus obligaciones tributarias. Seamos responsables. Todos contribuyamos con nuestro municipio. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro